Hemos dado inicio a la primera reunión de la Comisión de Adultos Mayores con nuevos integrantes, en su totalidad estudiantes de diferentes carreras de abogacía, de terapia ocupacional, de artillerio público, así que bueno, diversas carreras, estudiantes que están participando con muchísimo interés en lo que es la temática del adulto mayor. Y muy preocupados y ocupados en lo que se refiere, digamos, al apoyo y promover, digamos, diferentes actividades y proyectos dirigidos a este grupo poblacional. Hemos establecido ejes de trabajo temáticos, uno de ellos la protección integral de los derechos humanos de las personas mayores. Otro de los ejes que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Otro de los ejes con los medios de comunicación. Y por último, que no lo podemos dejar de lado, es el tema de lo cultural y lo educativo. Y cuando hablamos de lo educativo, hoy surgió, a través de esta reunión, hemos empezado a visualizar demandas y problemáticas que hacen que los adultos mayores tengan la necesidad de formarse en lo que es la alfabetización digital. A través de este encuentro, nos hemos propuesto para los próximos días diseñar un taller de alfabetización digital dirigido a adultos mayores y a toda la comunidad a los efectos de sentirse incluidos. Porque hoy en día la realidad es que cuando van a trámites, por ejemplo en el caso del ANSES, y les piden alguna cuestión de informática o digital, no lo saben hacer. Entonces, bueno, se sienten angustiados. Y eso es lo que hemos ahora debatido sobre la necesidad de poder crear un dispositivo para dar respuesta a la inclusión digital y educativa que tienen los adultos mayores. Gracias.